Buenas tardes a Maribel y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, las imágenes no mientan, tenemos la información de un camioncito volcado, terminó volcado, literalmente, al colisionar contra una unidad de transporte urbano colectivo 195. Tenemos la versión de ambos conductores quienes hablaban acerca del hecho y cómo se desarrolló. Sin embargo, es importante comentarles a ustedes que la culpabilidad sobrecae sobre el conductor del camioncito quien presuntamente irrespetó una señal de alto. Ustedes ven la unidad de transporte, quedó con la parte delantera, el vidrio delantero prácticamente desprendido. El accidente fue bastante fuerte según los comentarios tanto de los conductores como de los pasajeros que venían en dicha unidad de transporte. Vamos a conocer los detalles y los comentarios del conductor de la unidad 195 quien nos hablaba acerca del hecho y nos mencionaba que él intentó esquivar el golpe, sin embargo, le fue imposible. Fue en vano, el accidente pues se dio, en el cual una persona resultó lesionada. Cabe destacar que esta persona fue trasladada en un vehículo particular a un centro asistencial. Escuchemos a Edwin Francisco Reyes, conductor de la ruta 195. Cuando el güey nomás miró que el señor pasajarriado del camioncito tirándose el alto y yo frené, instantáneamente frené, pero lo llegué a agarrar siempre en el costado derecho de la puerta del pasajero y lo volqué, se dio vuelta y muchachos que se llevaron, se llevaron golpeados, que lo traían aquí en la trasera. ¿Cuántos venían en el bucito? Uno. ¿En el bucito? Ah, en el bucito venían con pasajeros. ¿Cuántos? No sabría decirte, tal vez como unos 20. ¿Cuántos velocidad venías? Si estás empezando a arrancar, venía como unos 30, 25, arrancando ya para pasar. ¿La imprudencia y la falta de respeto a la señal de tránsito fue lo que provocó? Lo que provocó ese accidente, sí. ¿Cuántas personas venían en ese camioncito? No me fijé muy bien, si yo lo vi de pronto, ya ahí de frente, que yo frené, fue cuando le pasé, porque el señor iba arriado pasando para allá. Se voló el acto, pasó arriado allá. Según las personas, dicen que iba bastante lesionado, ¿no? El muchacho que iba atrás, sí, el que en la tienda estaba inconsciente, ahí estaba desmayado, no sé, se lo llevaron. ¿Quién lo trasladaron? Se paró una camioneta ahí, no sé, me esperaron la ambulancia y se lo llevaron. ¿De las personas que vos traías en el autobús, no salió ninguna lesionada? No, no, ninguna, gracias a Dios que ninguna. Porque no venía a esta velocidad fuerte, porque yo lo frené y me impacté y no más, no se volvió nadie, ni nada, gracias a Dios, más que solo el camioncito. El nombre de la persona lesionada en este accidente es Giovanni Ochoa. Esta persona, pues, resultó gravemente lesionada de acuerdo a la versión de los testigos y de los involucrados. Reiterábamos que este hombre, Giovanni Ochoa, fue trasladado en un vehículo particular a un centro asistencial, dada, pues, la emergencia. Escuchemos a este otro señor, quien destacaba el momento preciso del accidente, quien venía en la unidad de transporte urbano colectivo. Sí venía despacio, venía despacio, porque si había venido rápido, lo vivían hasta allá. Y venía en su preferencia también. Y venía en su preferencia. ¿Este camioncito sí venía...? No, no, también iba despacio, sí, iba despacio también, los dos iban despacio, lo único que él se tiró al alto, el señor, nada más. ¿Ustedes cuando se percataron ya era...? Sí, fue el impacto, sentimos nada más. Eso fue todo, pero venía despacio el bujo. O sea, los dos venían despacio. Lo único que él se tiró al alto, el del camioncito, el camioncito... También escucharemos, amigos televidentes, la versión del conductor, quien irrespetó la señal de alto y, pues, provocó este hecho que ha dejado a una persona lesionada. Cabe destacar también que el accidente se produjo de la clínica Santa Fe, dos cuadras al sur, una arriba. Escuchemos al conductor del camioncito, quien nos narraba exactamente el hecho. No me fijé, cuando de repente sentí el bujo encima, ya no lo pude capear, veníamos suave, tanto él como yo venía suave. El conductor del autobús aduce de que usted se pasó el alto. Sí, así es, yo me pasé el alto, o sea, no lo miré el bujo, no miré el alto. Y de repente cuando miré encima, el bujo encima a mí... Ya, ¿para qué trabaja usted? ¿Trabaja para alguna empresa? No, 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 tengo mi propio, ¿cómo se llama? Mi propio trabajo en un taller de refrigeración, mi propio negocio, ¿verdad? Andaba cotizando un repuesto aquí nomás en la empresa Servi Plus. Fue como a cuatro y media acá, solo había arrancado, no me fijé en el alto cuando miré el bujo encima. ¿No traía ningún tipo de material? No, nada, 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 solo andamos cotizando un repuesto nada más. De repente miré el bujo encima, pero no fue culpa del bujo. Veníamos dos, ¿verdad? Yo y mis dos compañeros de trabajo, uno de ellos salió de emergencia al hospital, no sé cómo está. Se llama Giovanni Ochoa. Le dieron grave, no sé cómo está, pero yo caí aquí tendido el golpe, hasta ahorita me estoy levantando. ¿Usted también recibió golpes? Yo también tengo golpes en mi brazo, tengo un golpe en mi brazo y en mi cabeza acá. ¿Fue atendido por parámetros? No, le llamamos a la curroa cuando vino, pero estoy nervioso. Con estos detalles que nos brindaba el conductor del camioncito de nombre Juan Carlos Matus, vamos nosotros a culminar la información sin antes recomendarle y aconsejarle a usted, amigo televidente, que respete las señales de tránsito al momento de movilizarse en nuestra capital o en los diferentes departamentos de nuestro país. Así nosotros retornamos a estudio con nuestra compañera de labores allá en estudio.